Mi nombre es Marta Lucía Suárez, soy la líder del programa de circulación de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Y vamos a hablar precisamente de la optimización y la importancia que tiene una buena operación y planificación de la red de semáforos. Sabemos que en la movilidad hay varios componentes, transporte, tránsito, y de tránsito uno de los elementos fundamentales es contar con una red semafórica bien optimizada con tiempos adecuados de ciclos que permitan efectivamente los menores tiempos de demora en la circulación de los vehículos. Entonces, lo que implica la optimización de la red de semáforos es tener los tiempos adecuados, o sea, las fases adecuadas en cada uno de los accesos a una intersección que permitan evacuar el mayor número de vehículos que se presentan por acceso. Es por ello que dentro del centro de movilidad que tenemos ahora se va a buscar que tratemos de hacer una adecuada planificación de acuerdo al registro de volúmenes vehiculares que se dan durante el día, o sea, en los diferentes horarios, porque no es el mismo volumen vehicular en la mañana que en el mediodía y en la tarde. Si bien entonces esto implica que debemos hacer unos planes semafóricos que permitan que la optimización de la red de semáforos de una buena movilidad a los ciudadanos y vehículos de la ciudad.